Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo número 32 de Pokémon Horas Soul Link Dual Random Lock Que si todo sale bien, este será el penúltimo capítulo de esta serie Y confiamos, Carly, en que salga bien, porque nos vamos a enfrentar a lo último A la liga Pokémon Y yo tengo miedo, tengo bastante miedo Vamos a enseñar al equipito, porque hemos estado haciendo... Vamos, antes de eso, vamos a poner la norma de que si nos estampamos, nos hemos estampado Ya está, si nos matan a todo el equipo... Porque consideramos que no tiene gracia si nos enfrentamos, yo que sé Nos enfrentamos a cuatro combates y nos mata Máximo Ya sabemos todo lo que hay y podemos hacer un equipo en base a ello Entonces creemos que es un poquito trampa Y que así nos ponemos el reto de que si nos estampamos, nos hemos estampado y nos morimos Así que vamos a hablar del equipito Aparte también diremos un par de cositas Hemos estado farmeando, hemos ido a por Vallas Cidra Que bueno, gente, es la última, es la ronda final Hay que tryhardear, hemos ido a por Vallas Cidra, hemos estado farmeando Yo tengo 14 creo que me quedan No sé cuántas tiene carry No lo sé, la verdad Y bueno, aquí tenemos el equipito formado por Tirirín, el Alakazam Que está vinculado con... Swampert Swampert que es el Mega Al igual que el de Kaze que es el Mega Sí, yo tengo otra Mega en el equipo Que ahora lo explicaré, porque también he ido a por la piedra Pero bueno, siguiente Pokémon Umbra, el Shelgon, el legendario Shelgon durante toda la serie Que es mi único Pokémon Full Eps Porque es el único Pokémon que lleva en el equipo Un montón de tiempo Pero un montonazo de tiempo Y bueno, que está vinculado con Diancy Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, aquí está Luego tenemos a Mauli O Maule El Rotom Wash Que está vinculado con Empoleon Lo capturamos en el Agua Ancestral Con el pato Con el pato Uchiha Sasuke Mi querido Herkros Que tiene la Herkrosita He ido a buscarla en la ruta 127 Lo he buscado en Wikidex A ver dónde estaba Y estaba ahí Y tenemos por ahí Aljaulucha Dos Pokémon de tipo lucha Que van a venir bastante, bastante bien Mepper Que está vinculado con Donas Mi querido Muk Con su maravilloso ¿Cómo se llama? Torterra Y por último Mandingo Que está vinculado con Flareon Que está bastante nice Sí que es cierto que tengo dos Pokémon de tipo bicho Y que quizá mi equipo sea un poco débil al tipo roca Puede ser Pero bueno Veremos A ver, yo tengo dos Pokémon de tipo agua Así que Vamos al lío No pienso abrir con el Akazam Ni de broma Así que vamos a empezar con un Pokémon que tenga bastante velocidad Como Mandingo Y que tenga ida y vuelta Que viene siempre muy pero que muy bien Para empezar los combates siempre está nice Ojo, cuidado Se ha cerrado la puerta Cuidado Curry Que esto quema No vamos a morir Yo tengo miedo Yo tengo bastante, bastante miedo Este si no recuerdo mal Era de los Pokémon tipo siniestro En En el original O sea, sin randomizar Tenía un Maitiena Tenía No sé Ciertas cositas Pero bueno Vamos allá Vamos a por el primer combate de esta Liga Pokémon Repito La segunda parte de esta Liga Pokémon La tendréis Si todo sale bien En el canal de Curry Si no morimos Que por cierto Hemos decidido retrasar la serie por varias cositas Entre que hemos tenido mucho lío los dos esta semana Pues decidimos Como que eran dos capítulos especiales Pues ponerlos al fin de semana Y ya se acabaría la serie aquí Pero bueno Bienvenido Joven aspirante Soy Sixto del alto mando Y ya está ¿Sixto? ¿Son seis? No, no, no No lo son ¿O se llama así? Se llama así Digo yo Joder Porque como sean seis No lo son Que todos tienen seis Pokémon Buah, tengo miedo Me gusta esa mirada tuya Esto tiene buena pinta Tengo el presentimiento de que nos vamos a divertir Vamos allá Muy bien Vamos a liberar un combate tan emocionante Como solo la Liga Pokémon puede ofrecer Teníamos que haber leveado al nivel 60 A ver Porque creo que el El tocho Está al 60 O al 59 Hemos Si Creo que máximo El nivel máximo El nivel tope que tiene Está al 59 Entonces hemos decidido ponernos al 55 Que es un nivel por así decir Estándar Pero que nos puede dar problemas Obviamente Quizá deberíamos haber leveado Quizá Pero bueno De momento se ha portado bien conmigo Tengo un maravilloso Bonsley Delante Que casualmente es un Pokémon de tipo roca Que he dicho que los Pokémon de tipo roca Me hacen un poco de Ah y tenía que haberle enseñado Algún ataque nuevo a A Mandingo No me gusta ir con Con tantos ataques de tipo bicho Igualmente es un muy buen Pokémon Mandingo A ver si lo guansoteo Ojo Ha resistido bastante el pilloto Para comerse un cascada de Swampert Ha resistido mucho Anectric Ojo cuidado Tengo algo contra el tipo eléctrico Que tampoco lo había pensado En principio estos no tienen ninguna mega A no ser que tengan casualmente el objeto No deberían tener ninguna mega Sí A los que nos estamos enfrentando Por ejemplo Blasco y cosas así Tienen una mega Tienen un Pokémon con mega Porque Se ve que el random Lo respeta Al entrenador Sí Le meten uno random con mega Pero eso Que tiene mega En principio estos Aunque te saquen un T-Jot No tiene mega Correcto En principio En principio No deberían Pero bueno De hecho no deberían tener Porque ninguno tiene animación Todos los entrenadores que utilizan mega Tienen animación de la mega pulsera Y esas mierdas No deberían tenerla O se debería buguear Que flipas el juego No hay A mí por ejemplo Acabo de levear a Swampert Y no ¿Y no qué? Y no ha saltado la animación del entrenador Pero tú cada vez que utilizas la mega evolución Sale tu personaje Haciendo la animación de la mega pulsera No, no, no Esta vez no Es muy raro eso Bueno, me he sacado un Gibal Me ha paralizado Me ha paralizado Porque Obviamente También Yo he vendido 15 pepitas Que tenía por ahí No sé cuántos escamas corazón Y nos hemos comprado Nos hemos hinchado de restaurar Todos Llevamos drogas A puñetero saco Y es que cada combate Pues queremos que esté Ciertamente Nivelado De momento no está siendo nada nivelado Me están sacando todo Pokémon de fase 1 Excepto ese Pokémon que ya ni me acuerdo cuál era El Manectic Pero bueno Gozita Vamos a sacar a Mandingo Pues sí que Carly Teniendo en cuenta esto Que estoy por lo menos yo Enfrentándome a Pokémon Todo el rato de fase 1 Yo pensaba que el Audino Era de tipo Hada Creo que la última vez Que sacaron a un Audino También pensaba que era de tipo Hada Pero no Es tipo Normal Pero ahí está el problema Pero ahí está el problema Este no es de fase 1 Pero son Pokémon que no nos van a dar mucha experiencia Y que muy posiblemente No lleguemos al nivel 59 Y eso es un problema Pero bueno Ya veremos A ver qué ocurre Oh Dios Qué buen Rain es De tipo Hielo Fuck Pensaba que era la puta ballena Casi Le he metido una hostia al micro Lo siento gente Snipe Conmigo se han portado increíblemente bien Vamos a cargarme Oh lo que se me ha olvidado totalmente Los más PP Que tengo movimientos Que tienen muy poquitos PP Eso va a dar mucho problema Por favor No Por fa Uno menos Quedan 5 Es que pensaba que era Pero cambia Que me ha reventado Que no pensaba que me iba a hacer tanto daño Yo digo Le pongo drenadores El siguiente cambio Y no ¿Quién era? Torterra Creo que es Mook Vale Que estoy usando ahora mismo Nada Mook Creo que es Mook Me gustas Es Donas Es Donas Pues es Mepper Me perdoné El primer combate Ya hemos perdido uno Tío De momento Aún puede haber otra desgracia Me pego un huevo El puto Wild Rain Está al 50 Hay algún objeto Que mate algún Pokémon O algo así Tengo que acordarme De no utilizar a Mook Es un cierto problema ¿Sabes que he perdido El único tipo planta que tenía? Y el único veneno Pero bueno Tampoco el veneno Es tan importante Supongo Me salen todo plantas Bueno El único veneno Y el único Pokémon Con ataques de tipo fuego También hay que recordar eso Porque Era el único Pokémon Que tenía Calcinación Que se lo puedo enseñar a otro Pero creo que no me renta Y plop Ten en cuenta Que el esfuerzo Esfuerzo pega En base a lo que te falte de vida Si no recuerdo mal ¿O era por stats? ¿Era por stats alterados? Creo que sí Digo que si estabas paralizado Te pegaba muchísimo más O algo así No me acuerdo Que no tengo nada Ahora contra los de agua Soy un puto desgraciado Nada, nada Hidrobomba A ver Resiste bastante Pero Joder Como sea un poquito más rápido No debería ¿Se va a lanzar un restaurador a todo? Sí Este era el último ya, ¿no? No lo sé No Otro de tipo agua ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Si es que me ha sacado Todo tipo agua Todo Stardew A sacar a A imponer Le has enseñado con toneo Eres un tryhard No, no Tenía ya con toneo Ah, vale Digo Qué miedo Cortación Prosigamos Prosigamos Revientas a Stardew ya Y cura a todo tu equipo Que te han dejado Reventado Efren chat Me ha quedado bien clara una cosa Tras perder contra ti Tienes todo lo que hace falta Para seguir adelante Pasa a la siguiente Y disfruta del próximo combate Tienes al perrito ahí, Carri Que no llores Que está ahí llorando El desgraciado Bueno, pues hay que acordarse Que no se puede Parálisis Utilizar Ameper Maravilloso Voy a quitarle la valla a Fidra Buah, qué de puta madre Cómo vamos a disfrutar La liga Pokémon, eh Un Pokémon de tipo hielo Voy a sacar de un planta tierra Tengo más huevos que nadie Que yo Que Walrein y Wailor Para mí son el mismo nombre Y pienso que es la ballena de mierda Pero quítaselo de delante Por favor Bueno, siguiente combatito Bueno, Carri sigue curando por ahí Y creo que este es contra ¿Cómo se llamaba esta señora? La chica que tenía una flor en la cabeza No me acuerdo cómo se llamaba Ahí está Fátima Tiene un par Se llamaba Fátima Pues sí Fátima coño Fóebe en inglés Voy a sentarme aquí Te espero aquí Oye, ya vale Silencio Tío, que estoy curando con una mano, tío No puedo, tío Con una mano solo Mira ese torterra muerto, tío Tío, me da mucha pena Tío, de verdad Se ha menguado nuestra fuerza ya Estamos sefes Esto ya ríe La verdad es que pinta bastante mal Perder un Pokémon como torterra Porque a mí me da un poco más igual, ¿no? Un Mook Bueno, no sé, pero Joder Vamos a por Fátima, va Venga, Let's go ¿Dónde está la niña muerta? Tiene que aparecer ahí en la silla ¿Dónde está la niña muerta? Ahí, ahí Ha aparecido No lo he visto Dale, dale Mira, aparece momentáneamente Dios mío La buena niña muerta Let's go No quieres charla, ¿no? ¿Dónde está la niña muerta? Aparece Aparece No aparece Segundo combate Esperemos que no sea tan... ¡Vaya! Joder, qué asco de vida Hostia, pues ¿Te imaginas que tiene mega? Como salga con la piedra Conmigo se están portando demasiado bien No te voy a decir otra cosa También empiezan a subir de nivel, ¿eh? Y es algo que no mola mucho Esa es especial No, ataque especial Atizar He evitado el ataque Es que estoy hasta esquivándolo todo Oja aguda Me cago... Menos mal que me he protegido Me cago en la puta Pinta bien Ay, se ha tirado el restaurador Me ha protegido a Trete Porque... Digo yo Me va a pegar con algo A ver qué es Oja aguda Golpe crítico Un per... Debilitado Y me saca... ¡A bocajarro! No, por favor, ¿eh? Déjame ¡Hostia! Vale, ahí salta la valla cidra Mordisco Media vida fuera ¡Vale! ¿Eres más rápido? No creo O sí No 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 Y me ha hecho una bocajarro A ver, ahora pega menos, ¿no? Ahora pega menos Pero es que... No, no, no Se baja el ataque y la defensa Ah, no Las dos defensas Me va a pegar igual Era las dos defensas La cosa es Este señor Lo ha resistido de puta madre Con 83 de defensa A ver este señor Que tiene más vida Y más defensa Y encima Ventaja de tipo Así que vamos a sacar a Howlucha ¡Qué feos megaherentros, tío! Equipo volador Megapinsir Es una pasada Pero megaherentros es... ¡A bocajarro! Aromatis Vale, no me ha quitado Una puta mierda Siempre tengo la duda Con el tipo Hada, tío Siempre tengo la duda Con el tipo Hada Ya que es débil Hostia, llevar ataque aéreo Con este señor Es bastante risky Tipo Hada Debilidades De hecho, no sé por qué he cambiado A Flygon A Flareo Sinceramente No mola No, no puedo sacar a este Dragón Supongo que tengo que sacar a Tirirín Pero no puede usar la mega ahora Voy a sacar a Mauli Voy a quemarle Electric X Eléctrico Puro Así con Forza Lunar ¡Uuuu! Ataque especial para abajo Y electrocañón Con ataque especial bajado Y no ha hecho nada Y me ha pegado crítico Y me ha paralizado Pero vamos a ver ¿Por qué está el juego en mi contra, tío? Tío, y no estás teniendo mucha suerte Voltio cruel Esperas Vale, no me ha hecho una migra Me ha hecho Forza Lunar Poder pasado Boom Y se ha buscado el ataque La defensa Ataque especial Defensa especial Velocidad Pim bam, pip bam, pip bam Fuerza Lunar es obviamente tipo Hada Lo puedo tanquear Cliffhade Voy a seguir con Dianzi Voy a lanzarme un restauratodo Vale Lo que pega, tío Puño meteoro No debería morir, ¿no? 38 No debería morir en ningún caso Pues sí Estoy justo en la mitad Es que no me fío una mierda Vale, se ha vuelto a gustear Dianzi, ¿eh? Todos los poderes pasados que he lanzado En este bloque Y se bustea en la liga Pokémon Bueno, está preparada Me parece correctísimo Va a hacer Tormenta de Diamantes Tiene muy pocos Pps esta señora Es un problema bastante grande Fuerza Lunar todo el rato, tío Y me he busteado la defensa Yo creo que a otros Pokémon me lo revienta Es que me está quitando mucha vida del Fuerza Lunar, tío Muchísima vida del Fuerza Lunar Supongo que tirar de un ida y vuelta Y esperar matarlo No, voy a esperar al siguiente turno, creo yo Execute No sé qué hacer, Carre Es que me ha sacado un hada Y lo único que tenía contra las hadas Era el veneno Y el veneno está muerto Y el problema es que ahora se va a echar un restauratodo Eso es malísimo Y no puedo tirar Mega con Tiririn ¿Ha resistido? ¿Ha resistido un golpe aéreo? ¿A esa vida se ha quedado? Míralo Y casi me revienta Me va a tirar restauratodo Esto es malísimo Esto es malísimo Igual me mataste A lo mejor también se lanza restauratodo Es que estoy jodido ahora mismo ¿O no? ¿Suficiente velocidad? Suficiente velocidad Let's go Estaba preocupado, ¿eh? Estaba preocupado Este combate me estaba poniendo un poco tenso No podía sacar a Salamence No podía sacar a Herkros Ah, no sé Si se cura puedo aprovechar para curarme yo también Pero si no se cura Me va a meter un paranormal Si le lanzo una hostia y se queda con esa vida Me va a joder bastante, bastante Mucho, ¿eh? Pero muchísimo Si se queda con esa vida después de otro golpe aéreo No quiero hacer el Risky Pero es que Si me lanzo respiro Restaura todo Vale, podía haberme lanzado respiro ¡Oh, qué asco! Pero debería ser más rápido en cualquier caso, ¿no? Sí, sí, son más rápidos Pero Mira esa vida Ya Otra vez se ha quedado esa vida O no Nuevos ataques tienen, ¿eh? Todos con Hidrobomba La madre que los parió Hidrobomba ¿Eres más rápido? Antes he sido yo más rápido Respétame ¿Otro restaurar todo? Pero deja los huevos en paz ¡Deja de tocarme los huevos! A ver, por lo menos se los está tirando un huevo de mierda, ¿sabes? Podría ser peor Que se los esté tirando yo que sea un Grodon primigenio Y ese tipo de mierda, ¿sabes? Vale, mandingo al 56 Sacrificio No me gusta como suena el movimiento ese A ver Se sacrifica causándole Un daño Al objetivo equivalente a sus propios PS perdidos Pero ¿cómo los pierde? Ah, vale Simplemente con la referencia a los perdidos No, no me interesa No me interesa, amigo Me ha lanzado un trueno el gilipollas Y soy de tipo tierra Igual no tiene más ataques Es rumish Es rumish Vamos a sacar a Umbra Y nos quitamos de problemas Ese Pokémon de tipo Hada me ha tocado la moral Y es que es eso Ahora mismo no tengo absolutamente nada Contra los Pokémon de tipo Hada Absolutamente nada La Fatima que es pura waifu Mírala Bueno Golpecabeza Se empiezan a acercar peligrosamente a mi nivel, ¿eh? No me gusta No me está gustando ¿Nos estamos saltando las conversaciones de esta gente? Yo he dicho las de la primera Pero esta no la han leído Entonces he entendido que no la querían leer Y tiraron pa'lante No, no, ni me he dado cuenta Estabas un poco tilted por la pérdida Es bastante Esta la lees tú Esta la lees tú La siguiente Voy a curar primero Que la verdad Nos han dejado un poquito Tocaditos Por lo menos a mí ¡Aquí está la niña muerta! ¡Mírala! ¿Qué soy yo ahora la niña muerta? Dentro de... Bueno, en el siguiente combate Tampoco... Vale, tengo hiperpociones Eso es nice Estoy entrando todo el rato Todo el puto rato Estoy entrando con el Swampert Lo virgen Lo fuerte, no sé No quiero más Vale, vamos así Yo voy a entrar de nuevo con Axelgor Es que me da seguridad Los Pokémon que tienen Ida y vuelta Ese tipo de ataques Siempre está nice Pero bueno Te toca, Garry Boisea a esta señora No me acuerdo cómo se llama tampoco Espera Voy a meterle un PP máximo A Diancy Se lo voy a meter Pero eso es el... Aumenta el límite de los PP Lo que es... Lo que te da el... Los PP Es el Ether Recuerdo No, no, no Quiero aumentarlos Que tiene solo 5 Ah, pero quieres aumentarlo Vale Ahora mismo no me acuerdo Donde le he aumentado antes Tormento de diamantes Creo que era el físico Poder pasado especial Es que tiene afilar Ya ves tú ¿Para qué coño quiero yo afilar Con esta señora? 6 y 8 Vale, ahora sí Esta señora ¿Quién coño es? La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo de ella A la hora sí A la hora sí No me acuerdo Mi nombre es Nivea Del alto mando He viajado desde muy lejos Hasta jueves Para mejorar mis movimientos gélidos Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores muy débiles Qué pedanta ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Que no sé quién coño es esta, eh Te lo juro Tengo un vacío Es que creo que la he visto ahora Por segunda vez en mi vida No me acuerdo Ni un fanart Ni nada de ella Y sharp Wow Pokémon de super tipo hielo, eh Ya ves Me encanta Creo Es que no la he visto En mi puta vida A esta señora, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué hueco tengo en la cabeza? No me acuerdo yo tampoco mucho ¿Te acuerdas de Fátima? Sí Del primero Que es así El punk De Draco De Draco Pero de esta De los líderes de gimnasio De todos Los líderes de gimnasio son muy buenos ¡No me paralices, por favor! Muchas gracias Se va a lanzar hasta ahora todo Hostia, va a dar Vamos a pegarle una demolición muy rica Que es un por cuatro ¡Pum! No voy a utilizar la Mega Un Porque la puedo necesitar quizá La de La de Tirirín Chihazazke Deino Deino también es tipo Siniestro Voy a estamparle Manslash Se va a comer un Plancha voladora ¡Pum! Riquísimo Se están portando bien conmigo Hoy se están portando bien conmigo No están abusando mucho Si no me sacan mucho Pokémon de tipo Hada Ahora me sacan unos Xerneas, ¿verdad? Un Xerneas y pa'lante Y Wot Esta era la evolución de Osha Wot Vamos a sacar a Mowly Suanna Volador Agua Agua No tengo NAR Contra ella ¡Lo has matado! Sí, la verdad es que sí Hola, Vol, tío Vamos allá Tengo tipo Roca Pero tipo Roca es neutro Contra... Por tener agua Siempre tengo esa duda Con el tipo Agua Es muy raro O sea, es muy raro O nosotros somos imbéciles O yo soy imbécil Que es lo más probable Pero bueno, Mowly al 56 No sé qué cojones hacerle Por mí Sigo con... Sigo con Taco Loco Vamos a seguir con Taco Loco Vamos a ver qué pasa Porque no tengo otra cosa Entonces ¡Pum! 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 ¡Palante! Golpe a él ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Te vas a morir? ¿Seguro? No Yo confío Siempre confío Me está haciendo pájaro osado Entonces Si me vuelve a hacer un pájaro osado Se va a morir Y yo no Porque voy a sacar A Dianzi Que tiene 211 De defensa Y ahora que cambio No me va a hacer pájaro osado Y se va a curar Te hace persecución Y te mata Sí, se ha curado Ni vea compañera No te conoce ni tu puta madre Pero eres un poco Hija de puta ¿Sabes? Por cierto Por cierto No tengo la salamensita Porque se consigue en el En el episodio de Delta No puedo tener la mega F Es defensa férrea Pero que trajón Porque no ha seguido con No sé Traño burbuja Aparte de no hacerme daño Obviamente Le pego super eficaz Dios que no entiendo yo No lo sé No lo sé No entiendo tipo agua Le pego super eficaz Y es tipo agua Es tipo agua Resiste a la tierra No a la roca Entonces El daño roca Le está pegando por dos Por ser volador Es muy raro A veces Ese tipo de cosas Se me traspapelan Y me olvido Me equivoco Etcétera Me pasa mucho a mí Minum Bueno A ese le puedo reventar También de un De un rocazo Un terremoto Se va a comer Faltan dos aún Rapidez Adelante Adelante Cuando el suana Me ha hecho el pájaro osado He temido por mi vida ¿Fueron Minumiplas Las últimas Formas de Pikachu Que me gustaron? Yo creo que sí ¿El siguiente Fue De Dene? No El siguiente fue Pachirisu Pachirisu Luego de Dene Latias Nos estamos dejando El de quinta Por narices Pachirisu De Dene es de sexta De Dene es de Kalos ¿Cuál fue el de blanco y negro? Pachirisu es de cuarta El de quinta Es blanco y negro Yo no me acuerdo Que coño era Porque el de El de sol y luna También es toque de Maru Que es un trozo de mierda No lo sé ¡Latias! Sí, sí Es un Latias Pero es que no sé Qué coño puedo tener Contra un Latias Dragón volador ¿No? Psíquico O dragón Psíquico O dragón ¿Sabes que va a tener Hidrobomba Y si sacó a Flareon Me lo va a matar? No creo Que es el único Que tiene movimientos De tipo Siniestro No creo que tenga Hidrobomba Pero es peligroso Sacará a Flareon Flareon es flojito ¿No? Flareon es un Pokémon Es muy, muy, muy Flojito ¿Puedo meter un terremoto? No Ah, no Que tiene levitación ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me va a hacer un Hidrobomba Hombre, igual sacar un Pokémon Con dos de vida Tampoco es No, lo voy a curar ahora Lo voy a curar Porque A ver que tiene ¿Te imaginas Mega? Nah, creo ¿Que no? Psíquico Psíquico Nah, lo tanqueas bien Lo tanqueas bien Venga Hasta luego Venga Boom No, lo tanqueas ¿Va a hacer otro psíquico? Me ha quitado eso de dos psíquicos ¿Me cura otra vez? Si te hace un crítico te mata ¿Es posible? No creo Me ha bajado media vida Con dos psíquicos Críticos por 1,5 Sería como psíquico y medio Sería Sería Pero ya sabes Esto Ya sabes como funciona esto Mira, mira el crítico Boom Boom Ah, no Boom Ahora sí Hasta luego Adiós Bueno Tres líderes con Con 5 Pokémon Porque el primero me lo ha matado al principio Tanta energía me abruma No me extraña que mis gel y dos ataques no te hayan afectado Pasa a la siguiente sala Allí podrás enfrentarte al lado más temible de la liga Pokémon Pero Eso va a ser ya En el canal de Carri Lo vamos a dejar por aquí Fije que si esto iba bien Y vamos a continuar En el próximo capítulo Y ha ido Dos puntos Regular Pero bueno Continuamos Eh, eh, eh Nos hemos defendido Nos vemos en el canal Cuidado, cuidado Nos vemos en el canal de Carri Enlace en la descripción Y en la otro Como siempre Así que hasta luego Adiós ¡Gracias!